¡Hola a todos! Hoy les voy a enseñar cómo aplicarse la mascarilla de carbón activado Mary Kay. Me acabo de levantar y como verán mi piel está fatal. Antes de la mascarilla tenemos que lavarnos el rostro, así que yo uso mi limpiadora facial 4-1, que me encanta porque me deja el rostro demasiado limpio y fresquito. En verdad, esta limpiadora junto con la mascarilla van demasiado bien. Bueno, ahora sí empecemos. Vamos a aplicarnos la mascarilla de manera uniforme, que no quede un lado más que el otro. Tome nota, una mascarilla nunca se aplica en el contorno de los ojos porque esa zona es demasiado delicada y es 10 veces más delgada que toda la cara, así que con cuidadito porque no queremos que nos hagan arrugas después. Yo como tengo la piel combinada me la voy a aplicar dos veces por semana y ahora sí voy a ser constante para ver cómo cambia mi piel en 15 días. Bueno, ahora que está todo cubierto vamos a esperar 15 a 20 minutos hasta que cambie de color y seque la mascarilla. Miren esos puntos que tengo en la nariz. Yo tengo en la nariz demasiado grasosa, mi piel es combinada y lo que está haciendo la mascarilla es absorber la grasa en los poros. Bueno, enjuagamos con agua tibia y de ahí nos secamos la carita. Amo de verdad cómo queda mi piel porque está súper iluminada, limpiecita. Miren, les voy a mostrar cómo estaba antes. Se nota un cambio, ¿no? Chicos, ahí la tienen, ya saben cómo aplicársela. En el siguiente video les voy a mostrar el paso a paso de cómo me cuido el rostro, así que nos vemos.